27 de febrero y Necochea estamos trabajando en vivo en el lugar. Asesinaron a una mujer, trabaja Almudena, contanos Almudena. Así es, estamos exactamente en las casas que hay pegadas a la vía de tren que cruza Necochea y acá asesinaron a una mujer de unos 30 años aproximadamente, esto ocurrió hace instantes, las primeras informaciones indican que llegaron en una moto, la buscaban exactamente a ella y le dispararon tres veces en la cabeza, en la cara, es lo que nos decían los vecinos. Murió en el momento, lo que estamos intentando determinar es si estaba sola o si estaba en ese momento con sus sobrinos. Nos decían que su hijo no estaba, ella es mamá de un hijo, su hijo no estaba, pero creen que podrían haber estado dentro de la casa sus sobrinos a los que cuida porque al parecer su hermana también fue asesinada anteriormente. Es la información preliminar que tenemos, esto es Necochea, entre 27 y Gálvez, las casas que hay construidas frente a la vía de tren, a la antigua vía de tren, porque por acá ya no pasa el tren. La casa donde se produce este asesinato es la que vemos de ladrillos, que tiene una enredadera al lado exactamente, que tiene el perímetro policial. Trabaja la agencia de investigación criminal ya en el lugar, está la policía desde un primer momento, los vecinos lo que nos dicen es que vieron pasar una moto y que fue directamente a buscar a esta mujer de unos 30 años aproximadamente, que se encontraba en su casa en ese momento. Tres tiros en la cabeza, en la zona del rostro, es lo que nos señalaban también. Mucha más información no tenemos solamente trascendidos, no se sabe tampoco la motivación de este hecho. En un principio se descarta un robo, parece más una especie de ajuste de cuentas o de venganza, pero son las primeras informaciones, se están realizando los peritajes en este momento, está la agencia de investigación criminal hablando con posibles testigos, se están entrando a las casas de algunos vecinos para que puedan dar más detalles de lo ocurrido. Hace minutos nada más, en esta vivienda ubicada frente a la vía de tren de Necochea al 2600, los vecinos están alarmados porque nos decían, somos todos trabajadores, acá la mayoría de la gente que vive es gente honesta y están muy sorprendidos por lo que ha ocurrido, una vecina a la que conocen, a la que ven con sus sobrinos, también con su hijo y que de repente les llega esta información de que ha sido asesinada a sangre fría con tres tiros directamente a la zona del rostro o de la cabeza, después nos determinarán más detalles. También se está esperando a la fiscal que llegue al lugar para que continúe esta investigación de otro homicidio en la ciudad de Rosario a plena luz del día una mujer que se encontraba en el interior de su vivienda. Bien, Almudena se sabe, el asesinato ocurrió dentro de la casa, acá tenemos algunas imágenes de personas dentro o fuera y si llegaron en moto, también la hermana muerta, ¿no? ¿Se sabe algo? ¿Llegaron en moto? ¿La mataron dentro de la casa? Lo que sabemos es que el cadáver está en el interior de la casa, eso sí que está confirmado. No sabemos si tocaron el timbre o si dispararon a través del patio que se ve desde acá, es la primera información, la policía no nos deja acercarnos, esto es una información de último momento, como les decíamos, pero lo que sí que está confirmado es que el cuerpo de esta mujer sin vida se encuentra en el interior de la vivienda, no sabemos si dispararon desde afuera hacia adentro y ahí la terminan asesinando, se abrió la puerta y en ese momento la matan, esos son detalles que daremos en instantes nada más, porque es información muy reciente lo que les estamos contando, ahí llega más personal de la agencia de investigación criminal para tomar los rastros y para seguir con este peritaje también tiene que venir el equipo forense para saber exactamente qué es lo ocurrido. Acá tenemos a dos personas, ustedes son familiares, disculpe que molestes. Están muy conmocionados, muy tristes con la noticia y no quieren hablar con la prensa, así que esa es la información que tenemos hasta el momento, con un gran despliegue policial que no se ve desde Necochea, cuando uno pasa por Necochea porque están en la calle que está pegada a la vía, una especie de cortada interna con estas viviendas pegadas a la vía del ferrocarril. Por supuesto que a medida que pasen los minutos y desde el lugar, Almudena, a través de tu trabajo vamos a tener más información, pero información preliminar de lo que se sabe, hablabas del asesinato también hace poco de la hermana de esta mujer y en qué circunstancias, ¿se saben? No, no, no sabemos, es la información que nos dieron vecinas que su hermana había sido asesinada hace un tiempo, tampoco podemos determinar hace cuánto tiempo. Ahí viene una vecina, voy a ver si puedo hablar con ella, si puedo acercarme. Sí, suponemos que los vecinos están asustados, o sea, más que conmovidos, conmocionados, pero sobre todo asustados, ¿no? Señora, le pregunto, ¿qué nos puede decir de lo que nos dice? No vimos nada. ¿Escucharon los tiros? Sí, se escucharon, pero no vimos nada nosotros, porque estamos todos encerrados adentro. ¿Cuántos tiros? Y tres, más o menos. ¿Y qué nos puede decir de esta mujer asesinada? No, no molestaba a nadie. No molestaba a nadie. ¿Con quién vivía ella? Con sus dos sobrinitos. ¿Estaba con ellos en ese momento? Sí. ¿Estaba con los dos nenes en la casa cuando la matan? ¿Y se sabe si dispararon desde la puerta, si ella abrió y ahí la matan? No sabría decirte nada porque estamos todas encerradas, porque tenemos miedo. Nunca pasó esto en el barrio. Jamás, y tenemos miedo. Claro, se conocen todos los vecinos que viven acá, frente a la vida. La gente de trabajo, gente grande. ¿Y ella qué edad tenía aproximadamente? No sabría decirte. Nos saludábamos nada más, pero no molestaba a nadie. ¿Y quién la auxilio en ese momento? ¿Salieron los nenes a pedir ayuda? Sí, los nenes salieron. Lloraban. Entonces empezaron a salir los vecinos, pero más de eso no te puedo decir. ¿Y los nenes están bien? Sí, están bien, están bien. Lo tiene un vecino. Gracias, muy amable señora. Ahí el 20, un testimonio importante, el de la vecina, que nos confirma algo que estábamos especulando y es precisamente eso, que se encontraba acompañada por sus dos sobrinitos en el momento en el que la asesinan y que son los nenes los que salen a pedir ayuda para que la auxilien después de ver ese asesinato a sangre fría a esta mujer en su vivienda. Qué terrible, ¿no? Los chiquitos que perdieron a su mamá y ahora a la tía, la mujer que los cuidaba. Bueno, habrá que ver qué pasó, ¿no? Y qué pasó con la mamá de los nenes también. Es sorprendente que maten a una mujer y después a su hermana, a las dos. Sí, será tarea de los investigadores. ¿Siguen llegando familiares acá también? Conforme van conociendo la noticia se van acercando hasta el lugar con mucha tristeza, muchos llantos y no quieren hablar con la prensa, es entendible, porque es un momento muy difícil para ellos. Lo que sabemos es que los dos sobrinitos, como nos decía la vecina, quedaron a cargo de otro vecino después de lo ocurrido. Bueno, ¿se sabe a qué hora pasó esto, Almu? Y fue hace un ratito nada más, según nos decían. Vamos a ver si nos lo confirma alguien, hablar con algún otro vecino que haya por la zona. Mirá, si sirve de dato, nosotros a la producción, a prensa de Televisión Litoral, les llegó el dato por parte de los vecinos 12 menos cuarto, es decir, entre las 11 y media y las 12 pasó esto. En pleno mediodía, Ana. Claro. Justo cuando estábamos casi arrancando el programa de hoy, ¿no? La verdad, increíble. Y empieza a sonar mafioso, o sea, de la mafia que conocemos. Sí. Empieza a sonar raro, pero bueno, habrá que investigarse porque siempre cada hecho es particular y no hay que mezclar todo. Pero que hayan matado a esta mujer y que su hermana haya sido asesinada. Sí, será tarea de los investigadores. No es la intención entrar en especulaciones, pero sí poner en contexto... Disculpe, los molestos, ¿ustedes son familiares? A ver. ¿Y esto a qué hora ocurrió más o menos? No, 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 no. ¿Hace un rato? Creo que sí. Bueno, no quieren dar más información a la prensa, son amigos, conocidos de los familiares que en este momento, lo pueden ver en imágenes, se están acercando más al lugar de los hechos. Estos están hablando también con personal de Fiscalía y de la Agencia de Investigación Criminal para dar testimonio, dar posibles pistas de quién puede estar detrás de este crimen.